Hola amigos de TrenRineReview hoy os quiero presentar de la casa sueca Havlobs su modelo GRANDCOM 2 aquí las tenéis fijaos zapatillas casi casi mono mono color solo roto por este rojo de abajo vale de la casa sueca es la zapatilla destinada a competición vale zapatilla muy ligera muy flexible fijaos aquí como flexo muy fácil 260 gramos de zapatilla para un drop 8 milímetros vale aquí la tenéis esta GRANDCOM versión 2 vamos a empezar haciendo referencia a la suela fijaos este estas especies de uves destinadas en teoría anárquicamente vale y que es de un compuesto para terrenos húmedos vale por lo tanto habrá que ver qué tal funcionan sobre estos terrenos como veis también aquí Havlobs que es del grupo ASICS no esconde no esconde de hecho sale luego aquí de ASICS que la tecnología de esta zapatilla viene por la casa japonesa ASICS vale por lo tanto logo y aquí tenéis también una esta 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 cruz azul no llega hasta el final pero sigue hasta más o menos hasta esta altura vale es un protector contra piedras contra ramas que se nos intenten clavar en nuestra planta del pie al igual que fijaos aquí esta parte azul y esta parte azul aquí también de un plástico más duro también para dar una cierta estabilidad todavía así si las doblo fijaos que puedo doblarlas relativamente pero al final toda esta placa me está impidiendo la zapatilla doble demasiado guardando esa cierta estabilidad fijaos también como el protector de piedras al final tampoco es tan rígido porque me da cierta flexibilidad quizás el hecho de que esté en X favorece también esta cierta flexibilidad os quiero destacar también que el taco es bastante prominente vale parece que no pero es bastante prominente de hecho en algunos lugares como por ejemplo aquí si tenemos en cuenta dónde está la media suela pues al final acaba saliendo unos cuatro milímetros más o menos vale esto sería la suela material especial para terrenos húmedos pasamos a la media suela fijaos perfiles muy bajos vale estamos hablando de unos perfiles muy bajos fijaos sobre todo se ve aquí en la parte exterior exterior una caída como os decía antes de ocho milímetros ocho milímetros de drop caída detrás adelante y el material el solite vale para esta media suela de la casa sueca hablox también aquí tenéis el logo gel han incluido gel en la parte trasera vale y si os fijáis aquí podéis ver como hay menos material en esta parte exterior que en esta parte interior sin duda para favorecer un control extra de pronación vale y que no al final como sabéis en montaña se tiende a pronar a pisar más en la parte interior bueno con pues con esta extra de altura aquí extra de material lo que se intenta es corregir esta tendencia natural sobre todo a la hora de hacer montaña vamos ya a lo que hace referencia el upper materiales al primero destacar que son hidrófugos o sea no retienen agua vale y de hecho aquí si podéis ver estos agujeros no es no es oficial que yo sepa vale pero están destinados a evacuar el posible agua que entren por lo tanto no son zapatillas impermeables pero si las metemos en un río en algún terreno así no vamos a tener problema primero porque no absorbe agua el upper y después porque se van a evacuar por estos agujeros de aquí vale os la voy a abrir para que para que la veáis mejor fijaos protección muy marcada delante y un segundo nivel con estos sellados que son como un doble sellado respecto a los sellados más normales por vale o sea tenemos aquí un extra de protección que de sujeción sobre todo cuando cerremos fijaos cómo llega toda esta parte donde normalmente podemos pisar más piedras más ramas y después ya está esta parte del puente sin sin protección la parte del talón fijaos bastante rígida bastante protegida de hecho aquí es plástico directamente el reflectante de la casa 3m también importante la calidad de este reflectante y como la protección del talón acaba llegando aquí fijaos como si yo intento doblar al revés en toda esta parte del talón está perfectamente cogida aquí la podéis ver me cuesta bastante lengüeta lo que hace referencia la lengüeta fijaos para empezar ya tiene una malla que va a impedir la entrada de piedras tierra etc etc vale y una lengüeta súper súper mínima súper pequeña para evitar también el peso habrá que ver qué tal cuando cordemos fuerte a ver si no nos molesta en la parte del empeine voy a abrir para que no acabéis de ver como está también acolchados no son muy muy prominentes los acolchados una zapatilla amable al tacto muy flexible como veis muy amable la zapatilla de he tenido no es mi número pero me la he puesto por aquí he podido caminar un poco y la verdad es que eso es se amolda muy bien al pie muy flexible también destacar que la la lengüeta va cosida en una parte vale en esta no va cosida pero no está así sobre todo básicamente para evitar que se nos mueva yo creo que al ser tan pequeña la lengüeta al final se acaba moviendo pues bueno han decidido al final acabar la de coser para evitar que se nos mueva aquí tenéis la plantilla como veis simple sin mucha historia con unos agujeros para favorecer un poco intentar favorecer la transpiración vale y una cosa que sí me olvidaba es la parte está del talón aquí veis el logo pero no se acaba de ver a h a r es un compuesto de más duro para evitar que si entramos tanto de talón en esta zona saca se acabe desgastando prematuramente vale bueno aquí la tenéis la gran con perdón dos versión 2 de estas a blogs yo creo que van a dar mucha mucho que hablar no no excesivamente muchos cambios respecto a la versión anterior y esto a veces es una ventaja que quieren decir que han hecho ya desde el inicio un producto bueno yo os invito a que veáis qué tal funciona esta zapatilla destinada más a la competición de la casa sueca vale lo hagáis como siempre nuestra página web trail running review puntocom y que nos sigáis en nuestras redes sociales y nuestro canal youtube hasta la próxima